Bendito tu nombre Señor, salábamos Padre, gracias Señor por cantar nuestras vidas Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, es la obra del Señor Sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos adelante Cante, recibe su alabanza, en la obra del Señor, oiga hermano y hermana, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, 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 Cristo vive en mí. Bendecimos la palabra a nuestros hermanos, que han aportado para este cuarto volumen, mi hermano cantante, Edgar Chum. Gracias hermanos, que Dios bendiga su vida, cuando Cristo venga, Dios bendiga la vida de mi hermana Olga Leticia Juárez, nos vamos a la gloria, cantando aleluya, a nuestro Salvador, Dios nos bendiga, cuando Cristo venga, sigamos adelante. Nos vamos a la gloria, cantando aleluya, Cante, recibe su alabanza, en la obra del Señor, oiga hermano y hermana, ya no vivo yo, 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 Cristo vive en mí, pero ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No desmayemos, amados hermanos, dice su palabra, si le somos fiel, se asistiré, en lo poco, en lo mucho, que lo mucho nos funda. Queremos ser fiel Señor, en medio de luchas, en medio de pruebas, queremos amarte cada día Dios. Aleluya, santo tu nombre es Señor. ¡Gracias!